El que hayas querido coartarme La libertad y la falta de renovación en nuestro amor Acabaron por apagar nuestra vida Adiós Porque suave se desliza como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina la caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina la caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos cada instante nueva el agua El amor acaba El amor acaba Porque mueren los deseos por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba El amor acaba El amor acaba Casi O La carne La carne La carne Ca O La carne As Pa Te recuerdo todavía, con la cara desvelada La ternura en la sonrisa, y el verano a tus espaldas Era casi de mañana, me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido, me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso, me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno, y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme, y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Y no me resigno a perderte, mi amor Y no meバイ Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Creo que habrás notado que tu teléfono Ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales Han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta De que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación Por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero Prefiero renunciar ¡Suscríbete! 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 No, 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 no He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me des por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos ... Que difícil es cuando las cosas no van bien Tu no estas feliz y eso me pasa a mi tambien porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprendes Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me voy por un tiempo sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy por un tiempo sin decirme que al momento Y me voy por un tiempo sin decirme que al momento Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas 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 Perdóname, pero lo que siento por ti ha cambiado Creo que ya no es amor como solía ser antes Probablemente al haber dado tanto sin ser correspondido El que hayas querido coartar mi libertad Y la falta de renovación en nuestro amor Acabaron por apagar nuestro miedo Adiós Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelve en cadenas lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina la caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Porque cada instante que se vuelve en cadenas lo que se desliza Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba Porque el amor acaba Porque el corazón de darse El amor acaba Porque el amor acaba Porque somos como ríos Porque gritas Porque gritas Porque gritas tiene el alma Porque gritas tiene el alma Con ríos Y No 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 Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte De brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados De brazos cruzados De brazos cruzados Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Porque hasta a veces me has llorado Conmigo me Que al fin y al cabo Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Lo que en su día tú sentías Lo que en su día tú sentías Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él. Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve. Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido, y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos, y antes de causarnos más daño, prefiero, prefiero renunciar. ¡Gracias! ¡Gracias! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre. Te habrás fijado, que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría a su hijo, como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, que difícil es cuando las cosas no van bien, tú no estás feliz, y eso me pasa a mí también, porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón, que difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez, porque no me dejas que me vaya por un tiempo, sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo, y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres, tú no me olvidas, que difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez, porque no me dejas que me vaya por un tiempo, sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo, y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres, y yo necesitamos solo In Meinorder gospel es un de tu, y yo necesitamos solo, y muchas veces en ... Gracias por ver el video Help me see what I've begun I'm tired of the endless chase I'm ready for a change of pace Can you be my girl? Can you be my girl? In a one-horse open sleigh Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the few we go Laughing out the way Bells on bulbs help ring Making spirit bright What fun it is to cry Dancing a sleigh song tonight Oh, jingle bells, jingle bells Jingle of the way Oh, what fun it is to cry In a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells Jingle of the way Oh, what fun it is to cry In a one-horse open sleigh Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me necesitas Tiempo para saber si me necesitas Amén.